La presidenta en ejercicio de la Asamblea Departamental, Guadalupe Jurado, indicó que a pesar de las amenazas del Chaco y otorgar plazos para que se archive el proyecto de ley sobre el 45%, el mismo continuará su curso, ya que no tiene la potestad para retirar ninguna propuesta legislativa. Yo digo a las regiones, quiero decir públicamente que no deben preocuparse, no nos debemos asustar y no nos debemos también movilizar, porque el tema de bloqueos, amenazas, medidas de presión, nada, no van a sacar nada y bueno, van a perjudicar a su misma población, a la misma ciudadanía, al país entero y nosotros como asambleístas estamos aquí en esta asamblea para tratar los temas con mucha responsabilidad. Uno esperando que para el tratamiento de esta ley se debe manifestar el gobierno ejecutivo departamental. La concesión política del Estado es muy bien clara, donde dice que todo proyecto de ley que hable de recursos económicos, más que todo este caso de distribución, va a determinar la posición del ejecutivo departamental. Guadalupe Jurado espera que al margen de este tipo de pronunciamientos, el Chaco y sus autoridades puedan entablar el diálogo y buscar consensos. Va a ser en base a una discusión, a un debate, a un análisis verdaderamente serio. Por ejemplo, de verdad nosotros somos autoridades departamentales y también como desercados vamos a tomar una posición y eso no va a ser fácil, cuál va a ser la posición, tal vez no queremos adelantar y que la ley no va a ser que se va a determinar la asamblea departamental o se va a modificar de manera inmediata. Es un tema complejo, un tema con muchos problemas, un tema social que generalmente se tiene que analizar seriamente.